El encuentro de la antropología y la teoría feminista tiene lugar hacia los años 70 del siglo pasado. Si bien, ya en la década de los 20, antropólogas como Margaret Mead comienzan a dar cuenta de la invisibilidad de las mujeres en sus informes etnográficos. En un momento en que la disciplina antropológica se hallaba aún anclada al darwinismo social de los padres fundadores Morgan y Taylor, se daba por inaugurada su etapa funcionalista con una obra emblemática, Los Argonautas del Pacífico Occidental, publicada por Malinowski en 1922. De esta forma, a la descripción de las culturas como realidades inmutables de los antropólogos de Salón, siguió la observación participante del antropólogo en el campo, para el que la cultura era un todo divisible, cuyas partes funcionaban como respuesta adaptativa al medio. Y a la idea de la civilización occidental como cúspide del progreso, siguió un etnocentrismo más tamizado y un relativismo cultural todavía exento de análisis histórico. Se sentaban las bases del pensamiento antropológico que, despojado de los misticismos precedentes, aspiraba a entrar en el olimpo de la ciencia moderna. Se establece durante este periodo de la modernidad y con el nacimiento de la ciencia moderna, un principio que se llamó principio de objetivación, que lo que señala es el hecho de que, si se aplica correctamente el método científico, la persona que investiga, la persona que estudia, está completamente separada de aquello que estudia. Y, por tanto, si aplica, insisto, convenientemente, el método científico, el conocimiento que obtiene se puede considerar como neutral, como objetivo. Este planteamiento del principio de objetivación, que fue radicalmente contestado y superado por la propia ciencia durante el siglo XX, en la física, la ecología, en general, por toda la ciencia, sin embargo, sigue muy inoculado en muchas de las prácticas, por ejemplo, tecnológicas, o, desde luego, también en las ciencias sociales, donde, por ejemplo, algunas visiones sobre las realidades de otros pueblos o sobre otras culturas, han estado totalmente condicionadas por la idea del científico blanco occidental que describía objetivamente y sin lugar a réplica el mundo que miraba o el mundo que observaba y que estudiaba. La escuela funcionalista que Malinowski y otros antropólogos del momento abrazan como matriz teórica y metodológica de sus etnografías, partía de una analogía con el mundo orgánico, la famosa metáfora organicista de Durkheim. Siguiendola como un axioma en la aproximación a la familia trobriandesa, esto es, a su sistema de parentesco, prestó atención a la mujer madre-esposa, pero siempre como un eslabón de la cadena sin entidad propia, como una parte del sistema que funcionaba para mantener el equilibrio de ese todo congelado en el tiempo que era la sociedad. Por otro lado, otro elemento central ha sido el reduccionismo, la idea de considerar que para estudiar el mundo había que fraccionarlo en pequeñas partes que se estudiaban por separado. Esto que puede ser muy útil desde el punto de vista del método científico, lo que hace es empobrecer mucho el conocimiento si luego no reconstituyes el todo, porque hay muchas realidades que no tienen explicación si solamente miramos las partes y que precisamente ofrecen luz sobre el conocimiento cuando las estudiamos en conjunto. El tercer elemento de esta descripción como súper simplificada que aporta a la modernidad es la idea del mecanicismo. Newton llega al convencimiento de que la naturaleza es como una especie de gran mecano, como un gran autómata que es posible prever perfectamente si se conoce el funcionamiento. Las conclusiones derivadas de los trabajos de campo de esta primera hornada de antropólogos funcionalistas y estructuralistas fueron extrapoladas con nocturnidad a las realidades de otros pueblos. Un falso conocimiento científico que se investía de rigor con la ilusión de universalidad. Al insertar la vida de las comunidades humanas en las leyes de la mecánica y considerarlas como entidades fraccionables con comportamientos previsibles como el engranaje de un reloj, se dejaba muy poco margen a la percepción de lo espontáneo, de lo singular o de lo simplemente distinto. Legitimados por una vocación empírica incontestable que se erigía triunfante sobre los postulados evolucionistas, la mayoría de los antropólogos hacían valer su mirada como fiel representación de los pueblos estudiados. Al sesgo etnocéntrico que pasaba por alto, los efectos devastadores del colonialismo sobre muchos de estos pueblos, mal llamados primitivos, se unía el sesgo androcéntrico, todavía más entreverado en la máquina de interpretar, que eran los ojos del antropólogo blanco, occidental y varón. La antropología feminista, la fundamental crítica que hace a la antropología clásica ha sido que ha pecado de ser androcéntrica, es decir, cuando hablamos de androcentrismo estamos hablando de que se valora la sociedad en base a la visión que solo tienen los varones, y esto conlleva una construcción de roles específica y también conlleva unas jerarquías donde los valores de los hombres están por encima de aquellas cuestiones más o menos esencializadas, pensábamos que tienen que ver con las mujeres. Esta crítica que se hace a la antropología clásica sobre el androcentrismo, igual que en su momento se hizo sobre el eurocentrismo o el etnocentrismo, no debemos pensar que solo afecta a la antropología clásica, sino que está afectando directamente a la antropología contemporánea. Lo que pasa es que es cierto que etnografías como las de Malinowski están siendo revisadas en relación a que él, por ejemplo, no tuvo en cuenta el discurso de las mujeres y tampoco le interesaba especialmente la simetría sexual, porque lo que le interesaba era el discurso masculino. En este sentido, el universo femenino de los pueblos estudiados era hasta entonces una terra incógnita o como mucho una mala copia del universo femenino occidental, con resortes más toscos o atípicas pautas de acción, fruto de la desviación característica de lo primitivo. La presencia de las mujeres antropólogas en el campo vino a cuestionar, en primer lugar, el idioma masculino que vertebraba la propia disciplina antropológica, partiendo de los conceptos y categorías lingüísticas que asimilaban el término hombre a la sociedad en su conjunto. Margaret Mead, en su tiempo, estamos hablando de los años 20, los años 30 del siglo pasado, y con su trabajo etnográfico, ella estuvo trabajando en Samoa y en diversas sociedades de Melanesia, lo que mostró es cómo lo que significa ser hombre y ser mujer es distinto en distintas partes del mundo. Por ejemplo, ella dio cuenta de algunos grupos humanos, por ejemplo, los chambuli, donde las mujeres son más prácticas y hacen tareas que en otras culturas se hacen los hombres y los hombres son más pacíficos, dedican mucho tiempo de su día a día a su apariencia, es decir, a roles que son el contrario de lo que existía en aquel momento e incluso hoy en día en la cultura occidental. Además, Margaret Mead va a poner en cuestión el antrocentrismo de los estudios antropológicos y de los estudios sociales en general, porque va a ser una mujer haciendo trabajo de campo que va a ver qué pasa con otras mujeres y que va a ver qué pasa, por ejemplo, también con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Por un lado, la antropología feminista ha dado a la teoría feminista y al movimiento feminista una gran información sobre otras culturas con un valor muy fuerte para tratar el tema de dónde se da la subordinación y nos da una visión de dónde se producen las relaciones de poder y las diferencias de poder entre hombres y mujeres. Por otro lado, y en concreto, la teoría feminista, lo que ha dado a la antropología feminista y esta es una perspectiva, a lo mejor, muy personal, es un campo multidisciplinar donde movernos. Creo que para tener lo que se ha venido denominando perspectiva de género, hay que conocer la teoría feminista, el corpus de la teoría feminista, porque esto nos va a llevar a detectar fácilmente dónde están los problemas o las situaciones donde las mujeres están en inferioridad de condiciones o están más subordinadas al sistema social. Uno de los primeros aspectos evidenciados por la antropología feminista fue identificar la visión de la mujer que emanaba de aquellas primeras etnografías con un problema de representación, una forma de construir conocimiento en base a una radical distorsión, a saber, las suposiciones y expectativas que sobre las relaciones entre hombres y mujeres tenía el sujeto de estudio. Y la distorsión se ejercía en múltiples niveles, no sólo en la forma de observar la realidad, sino también en los aspectos de la realidad que eran observados. Por esta razón, la incorporación de la sexualidad a los estudios etnográficos va a ser crucial para desmantelar este androcentrismo histórico que ponía la reproducción en el centro del sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres. No se puede entender la situación de las mujeres en el mundo si no se tiene en cuenta la capacidad reproductiva de las mujeres. Por eso Gil Rubin dice el sistema sexogénero no sólo se mantiene en los roles masculinos y los roles femeninos y en esa situación de subordinación, sino ella va a decir hay dos elementos más que mantienen este sistema sexogénero. Por un lado va a ser la heterosexualidad obligatoria, una heterosexualidad que va a hacer que en la mayor parte de las culturas en todas las culturas se encamine a la mayor parte de la población hacia una práctica sexual preferente que es el coito genital heterosexual. Y por otro lado, el tercer elemento de este sistema sexogénero o un elemento central para que se mantenga el sistema sexogénero va a ser el control de la sexualidad de las mujeres, el control de los cuerpos de las mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Porque controlando los cuerpos de las mujeres se está controlando la capacidad reproductiva de una sociedad. Si el reconocimiento social de las mujeres como madres y educadoras supuso un avance respecto a la invisibilidad precedente, también encerraba una trampa que fue lúcidamente desarmada por Simone de Beauvoir. La maternidad es una cuestión heterodesignada, afirma en el segundo sexo. Una preconcepción cargada de ideología orientada a hacer entender a las mujeres que no son mujeres si no son madres, limitando su construcción como sujetos. Ese magisterio moral de la maternidad que se extrapola de Occidente a todas las comunidades humanas impedía percibir adecuadamente los límites entre lo público y lo privado o aclarar que la idea de lo público y la idea de lo privado no tenían por qué incluir los mismos aspectos de la vida en todas las culturas. Y el último elemento que ha sido mucho más trabajado por la antropología feminista y en general los estudios feministas es esta visión dual que existe del mundo. En las sociedades occidentales para comprender el mundo establecemos una serie de clasificaciones duales y estas clasificaciones duales el problema que tienen no es que se dividan en pares de opuestos sino que esos pares de opuestos se conciben como en pura confrontación. Es decir, se establece una división tajante entre la mente y el cuerpo. Se establece una división tajante entre la cultura y la naturaleza. Se establece una división tajante en definitiva también entre los hombres y las mujeres. Este dualismo infatigable que no admite bisagras entre los extremos de cada división establece además un orden jerárquico entre ambos y convertido en principio ordenador de todas las dicotomías de nuestro sistema lingüístico y por ende de nuestro pensamiento da por supuesto que la mente es algo distinto y superior al cuerpo que la razón es algo distinto y superior a la emoción que la cultura es algo distinto y superior a la naturaleza y que el hombre asociado a esa mente a esa razón y a esa cultura es algo distinto y superior a la mujer. En el extremo digamos de esta división y de esta jerarquía lo que sucede es que se llega a tomar una parte como si fuera el todo y finalmente las emociones no son emociones sino que son ausencia de razón y lo que tiene que ver con la naturaleza es ausencia de cultura y las mujeres finalmente son lo que no es un hombre es decir la carencia de las virtudes del hombre y esto ha tenido una importancia muy grande a la hora de configurar los primeros feminismos o a la hora de configurar una manera de entender cómo se podía producir la emancipación de las mujeres en nuestras sociedades la investigación antropológica feminista ha estado repleta de críticas dentro del propio feminismo pero también tenemos que ver que nuestra historia real de la investigación es una historia que va desde los 70 en la época actual es decir digamos 50 años ¿qué pasa? bueno pues que a las etnografías que se hicieron al principio lógicamente a través de otras etnografías pues van surgiendo críticas a las originarias porque fueron unas etnografías que en su momento tuvieron un gran impacto dentro de la academia como la de Othner al hablar de naturaleza y cultura ella siguiendo las tesis de Simón de Beauvoir entiende por lo tanto que en las culturas y ya digo a través de su etnografía la mujer está más unida a la vida mientras que el hombre está mucho más unida a la muerte la vida tiene que ver más con lo natural no la podemos controlar mientras que la muerte tiene que ver con la decisión los hombres son guerreros los hombres son cazadores y eso conlleva tener un poder no obstante en el mismo estudio Serio Othner encontraba como elemento contradictorio a su tesis central que las mujeres en su capacidad para transformar los alimentos que la naturaleza proporcionaba o en su capacidad para transformar a los niños en adultos esto es en su tarea como educadoras eran también al mismo tiempo generadoras de cultura una muestra más de cómo el trabajo de campo etnográfico ponía en contraste los mitos y los modelos culturales con las prácticas reales de las comunidades humanas estudiadas llegando en muchos casos a invalidar las teorías que los avalaban la otra cara de la subordinación de las mujeres en todas las culturas es lo que con él llama el rédito patriarcal es decir que los varones dentro de esta situación de desigualdad van a estar en una situación de privilegio en términos de prestigio en términos de acceso al poder en términos de respeto sobre su cuerpo respeto sobre sus decisiones acceso a todos los espacios y demás no obstante este rédito patriarcal también va a tener una serie de daños colaterales es decir que los varones también vamos a perder algunas cosas en este camino por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cuestión de las emociones se nos niega muchas veces no solo el expresar emociones sino también la capacidad de sentirlas libremente todo lo que tiene que ver con el riesgo la masculinidad incluye esta construcción del riesgo que al final lo que hace es que existan muchísimas más muertes de varones por conductas de riesgo que entre mujeres y bueno otras cuestiones como la necesidad de estar constantemente demostrando una masculinidad una masculinidad hegemónica a la que es muy difícil llegar a partir de los 70 ya digo que es cuando despunta fuertemente la antropología la investigación antropológica del feminismo donde se empiezan a generar fuertes categorías de análisis que luego han sido muy revisadas posteriormente como ha sido género como ha sido patriarcado en esta época donde aparecen claramente ya dos corrientes una universalista y otra más decantada hacia el feminismo de la diferencia la corriente universalista que en cierta medida podríamos decir que tiene mucha confluencia con el feminismo de la igualdad es generalmente una corriente con muchos tintes marxistas incluso estas antropólogas valoran que las relaciones entre los sexos es una relación de dominación llegando al materialismo en muchos casos y cuestionando pues tanto la construcción de la feminidad como la construcción de la masculinidad la antropología la antropología feminista en tanto que vertiente crítica de la disciplina antropológica no fue posible hasta que el feminismo como movimiento social y la teoría feminista como corriente teórica aparecieron en la escena histórica y se hicieron un lugar en el universo académico sin desdeñar los logros de las antropólogas pioneras que paso a paso fueron construyendo este nuevo discurso todavía sin nombre a partir de los años 70 las representantes de los Women's Studies de la antropología del género de cierto enfoque marxista y de la antropología política lo dotaron de coherencia interna ejemplo de reflexividad que cuestiona y renueva conceptos categorías paradigmas y perspectivas de análisis la antropología feminista propone hoy un enfoque dialéctico imprescindible para comprender el mundo en que vivimos en lo que tiene que ver con el género la antropología social y cultural lo que ha mostrado es que en primer lugar lo que significa ser hombre y ser mujer es distinto en distintas culturas lo que es público y lo que es privado es distinto en distintas culturas y no solo eso sino que también ha mostrado etnográficamente como hay culturas donde no solo existen dos géneros sino que existen tres géneros o hasta cinco géneros por ejemplo las culturas nativas de Norteamérica que son culturas que en general tienen como una preocupación para que todos los miembros de ese grupo humano encuentren un espacio es decir que todo el mundo tenga su lugar en esa sociedad entonces en el caso de género existe lo que significa ser hombre con sus roles su forma de vestir sus expectativas y demás lo que significa ser mujer exactamente lo mismo con sus roles expectativas y demás y tienen como una tercera figura como si dijéramos un tercer género que a veces se denomina como dos espíritus que la tradición antropológica los denominaba verdaches pero que sería realmente algo totalmente diferente a lo que es ser hombre y mujer sino que tienen sus propias tareas sus propios roles su propia forma de vestir por ejemplo solían ser gente que en estos grupos se encargaban de las cuestiones digamos mágicas espirituales chamanes y demás gracias a la práctica etnográfica y al discurso crítico de la teoría feminista la antropología ha logrado rescatar al género del histórico corsé de la simetría sexual la aplicación de la corriente de género a ámbitos cada vez más específicos e interdisciplinares ha evidenciado que estas relaciones primarias de poder confluyen en muchos casos con otras relaciones de poder que existen en la sociedad en este sentido la denuncia del sistema de las desigualdades de género o imbricado a otros sistemas de desigualdad como el generado por el capitalismo neoliberal define las lindes de otras corrientes teóricas que buscan la solución a problemas más concretos que vivimos en sociedades yo creo antropocéntricas es un hecho claro todas las sociedades que vienen en general casi todas las que vienen de las teologías del libro por así decir las religiones monoteístas pero en concreto las raíces judio-cristianas sitúan la vida humana en el centro yo creo que la modernidad posteriormente también encumbró esta idea de hombre trascendente como centro de la creación como el que es capaz de modificar absolutamente todo lo que viene dado hablamos de androcentrismo porque además en nuestras sociedades ha sido la mirada hegemónica masculina y patriarcal la que ha modelado de alguna manera esta manera de entender el mundo y tenemos además también que tener en cuenta que en buena medida muchas de las mujeres que han tenido éxito profesional o que alcanzan posiciones políticas importantes lo hacen con las mismas miradas masculinas y las mismas miradas antropocéntricas que habían llegado anteriormente es decir que en buena medida antropocentrismo y androcentrismo van bastante de la mano los problemas a los que se enfrenta ahora la antropología por un lado son problemas que yo diría que son clásicos ya de la antropología no solo feminista sino de la antropología en general y por otro fruto de la globalización que tienen ahora mucho peso por el tema del fuerte impacto que están teniendo por ejemplo los feminismos periféricos los estudios poscoloniales los estudios en el islam y la solución es dar una perspectiva de género a los derechos humanos entendiendo que los derechos humanos es algo que es de común reconocimiento por la mayoría de las sociedades actuales Una de las nuevas corrientes que pone en perspectiva espacial y temporal la lucha por los derechos humanos es el ecofeminismo una deriva teórica que a partir de los años 70 abre un diálogo entre feminismo y ecologismo un diálogo que vincula las causas del deterioro de la naturaleza a las malas relaciones de las personas entre sí y que afirma que los pilares para la existencia de una vida humana digna son al mismo tiempo el reconocimiento de la ecodependencia es decir nuestra dependencia de la naturaleza y de la interdependencia es decir nuestra dependencia de otros seres humanos Lo que sucede es que hemos acuñado una cultura un sistema económico y una manera de entender el mundo que sistemáticamente invisibiliza las relaciones de codependencia e invisibiliza las relaciones de interdependencia y por tanto se han generado instrumentos económicos formas de entender la tecnología la política o la sociedad que se construyen de espaldas a esas bases materiales que sostienen la vida lo que hace el diálogo entre ecofeminismo y entre feminismo y ecologismo es darle la vuelta a estas prioridades y colocar en el centro del interés en el centro de la práctica política y en el centro también de la práctica económica esta ecodependencia y esta interdependencia como bases antropológicas que sostienen la vida humana la mirada autocrítica del ecofeminismo ha derivado en dos vertientes en cierto sentido contrapuestas un ecofeminismo más esencialista que hunde sus raíces en el viejo tema de la antropología clásica la dicotomía naturaleza y cultura y que afianza la construcción de la subordinación de las mujeres en base a su identificación con la naturaleza para mí dentro de la corriente esencialista hay aportaciones que desde luego son absolutamente insoslayables es decir tenemos aportaciones como las de las ecofeministas del sur de la India bandana shiba muchas mujeres en América Latina o muchas mujeres en África que proceden de cosmovisiones muy distintas y que vienen de culturas mucho más biocéntricas y menos antropocéntricas y que desde luego además han generado una serie de líneas críticas de pensamiento que para mí son valiosísimas toda la crítica al mal desarrollo de bandana shiba toda la crítica a la mala tecnología toda la crítica a los abusos del capitalismo y las movilizaciones de mujeres que han generado yo creo que tienen un valor extraordinario ¿no? Por otro lado el ecofeminismo constructivista incorpora la crítica al capitalismo neoliberal y a su propensión al crecimiento ilimitado un modelo que al no contabilizar los costes del mantenimiento de los ecosistemas ni los del cuidado de los cuerpos carga también sobre las mujeres la responsabilidad de salvar el planeta este ecofeminismo afirma además que el género per se no expresa ninguna esencia ningún objetivo ideal ningún acto constitutivo e inaugura una dialéctica que avanza hacia la deconstrucción de las sexualidades periféricas La propuesta teórica del sistema sexogénero que hizo la antropóloga Gail Rubin ha sido muy potente para la teoría feminista y también para el movimiento feminista porque nos muestra que las diferencias entre hombres y mujeres no solo son biológicas sino que también son culturales y al ser culturales pueden ser modificadas pueden ser modificadas para llegar a sociedades más igualitarias en los últimos tiempos en las últimas décadas ha surgido la teoría queer que va a venir a poner en cuestión algunos de los postulados de la teoría de sexogénero en concreto esta idea de que el sexo es biológico y el género está culturalmente construido porque lo que va a decir la teoría queer es precisamente que el sexo también está culturalmente construido La teoría queer Judith Butler no niega la existencia del sexo sino su esencialización histórica esto es el dispositivo que ha cristalizado la matriz heterosexual de nuestras sociedades tampoco niega la materialidad del cuerpo solo insiste en el hecho de que no hay acceso directo a esta materialidad sino es a través del imaginario social del discurso de las prácticas y de las normas En la teoría queer es muy importante la idea de la performatividad del género esta performatividad sería un poco la idea como si dijéramos que el género lo que significa ser hombres y mujeres fuera una obra de teatro donde nada más nacer nos dan un guión bueno tú como tienes vagina este es tu guión esto es lo que tú tienes que hacer y cada día tú vas a estar repitiendo ese guión y todo el resto del cuerpo actoral te va a estar diciendo no como tú eres mujer tienes que hacer esto y tú lo repites y lo repites y lo repites igual que el que se le ha puesto la etiqueta de hombre lo va a hacer cada día cada día cada día cada día si alguien se sale de su guión ya estará la policía de género ya estará el apuntador para decirte no 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 que te has equivocado que eso no es y si sigue saliendo de tu guión llegará un momento en que el productor de la obra te dirá mira te echamos de aquí porque nos estás fastidiando la obra del género es así como las diversas corrientes de la antropología clásica con las aportaciones de la teoría feminista y de todas sus revisiones críticas convergen en una antropología feminista poscolonial o mejor dicho descolonial una antropología que cuestiona las formas en que colonialidad y patriarcado se han articulado históricamente y que se atreve a hablar de un nuevo sujeto un sujeto que ya no es necesariamente ni hombre ni mujer un sujeto contrahegemónico un sujeto ubicado en los márgenes del discurso y liberado de los resortes de esa vieja máquina de interpretar que es el saber occidental que no전 todos si la